Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Estoy muy tilteado, o sea, muy cabreado, hablando en español con palabras corrientes. Voy a sacar mi dama, porque resulta que acabo de perder un montón de puntos porque estaba jugando con jugadores de no mucho elo y me he desconectado cuando he hecho unas pocas movidas, unas pocas jugadas. A ver qué hago aquí. Y eso me ha cabreado mucho. Voy a coronar mi dama. Ahora estoy cabreadísimo y esto es muy peligroso. Me han bajado a 1600. Imaginaros la cantidad de puntos que me han quitado en un vapuleo de estos. Bueno, si me dejan coronar, yo voy a coronar. Sencillamente. Pero muy cabreado. Ahora mismo estoy cabreado. Normalmente yo estoy contento, siempre quiero estar de buen humor, pero es que te desconectas y te pegan un palo así. Estaba grabando el vídeo, me estaba saliendo, bueno, ya llevábamos, no sé, 10 jugadas o así y me estaba saliendo un vídeo excelente. La verdad, una partida muy bien planteada. Y es que no, no, no puede ser. No puede ser. Me voy a coronar esta dama. Y estoy hablando ahora y estoy cabreado. Y esto es muy fácil ahora que me peguen un palo aquí de mil demonios y me quede con una cara tonto que, espérate un poco, bueno, voy a mover aquí mi peón y voy a enrocarme. Ya que este se ha enrocado aquí, yo también lo voy a hacer. A ver si no me consumo el tiempo ahora porque hablando y tal, y medio cabreito, pues como que no es muy, muy bueno. Bueno, ¿sabéis, no, lo que pasa con estas cosas? Que te cabreas, te cabreas y te cabreas. Ahora todo va a coronar aquí. No sé si cambiarle el alfil a este. Os voy a dejar que avance. Voy a dejar que avance un poquito el peón ese, y luego me como el alfil, comerá con dama y yo le como el peón. Y así le ataco al verde. Y mira, si me come, pues me lo como. Tampoco pasa nada. Supongo que va a avanzar el peón. Va a ser un error porque le voy a comer el alfil. Luego le comeré el peoncillo. Pues no, no lo hace. Prefiere desarrollarlo por allí. No me lo va a cambiar, así que... Yo me voy a enrocar. Me voy a enrocar ahora que puedo. Cabrea mucho, eh, desconectarse. Y ahora ya estoy temblando por si me desconecto otra vez. Pero antes me ponía... O iba a subir el vídeo para trolearos. Y que luego vierais que me había desconectado ahí y tal. Pero digo, no merece la pena subirle una porquería así. Porque realmente no es ni un troleo eso. Eso es una putada porque vais a perder vuestro tiempo. Que es muy valioso. Y aquí me estoy dejando un jaque del azul. Aquí me estoy dejando un jaque muy peligroso del azul. Qué tonto soy. Hablando aquí con el cabreo. Como me dé un jaque aquí, me van a fundir. Me pueden comer este alfil. Bueno, luego me podía defender aquí. Bueno, ya que no me lo ha dado... Bueno, todavía me pueden comer aquí y dármelo. Pero el verde quiere hacer fianchetto. Por si no, no hubiera sacado ese peón. Así que yo ahora voy a aprovechar. Antes que sea demasiado tarde con la tontería que tengo. La tontería es grande. ¿Y qué va a hacer? Vale, tira los peones para adelante. Yo voy a traer mi dama aquí. Cerquita de mi rey. Aquí creo que puede estar bien, ¿no? Ahora es cuando me la comen. Muchas veces digo eso. Aquí puede estar bien. ¡Pum! ¡Zasca! Ahí, en toda la boca. Para que veas. Voy a tirar este peón para adelante. ¿Cómo lo veis? Luego voy a sacar el caballo. Sí, lo voy a tirar. Voy a tirarlo aquí. El azul quiere coronar ahí con dos peones buenos. Y nada. A esperar. A esperar. A esperar cómo fluye el juego. Igual lo tiro para adelante, ¿eh? Para impedir que ese peón corone. Porque luego lo tiene apoyado muy bien. Coronará con el otro. Pero con el otro se puede oponer el verde. Que ya me interesa. Voy a tirar este peón para adelante. Sin prejuicios. Vale, el verde se va a oponer. Entonces yo me voy a posicionar aquí. Si tira, no puede tirar ahora porque me lo como. Y no me puede comer con su dama de nueve puntos. Por lo tanto, los peones azules van a estar frenados. Está pensándoselo. Vale. Supongo que el verde tirará un paso más para adelante. Y realmente no va a poder coronar. Sencillamente. Vaya, eso creo, ¿eh? Que esto se complica mucho. Y luego te pegan unos palos. Cualquiera, ¿eh? Se unen dos. Y... Estoy un poco resfriado. Se unen dos, como os digo. Oye, con el cabreo no sé si estoy grabando. Sí, sí, menos mal. Porque ya solo me faltaba no estar grabando. Porque para mí es muy importante hacer los vídeos de YouTube. Para mí es muy importante hacer los vídeos de YouTube. Vale. Supongo que el verde va a avanzar. Ahí está. Ahora está bloqueada la posición. Voy a sacar mi caballo. Voy a desarrollar mi alfil. Que no me deje nada. Y luego voy a tirar los otros peones para adelante. Sí, voy a hacer eso. Que estoy consumiendo... Que estoy consumiendo aquí minutitos. Vale, me ataca ese... Creo que no hay problema porque... Yo lo puedo defender bien con mi caballo y mi alfil. Y ojito que si me cambia... No creo que me sacrifique luego el caballo, ¿eh? Cuidado. Hostia, me toca a mí. Ah, no, le toca al verde. Porque si no luego me dejo este aquí también. Ojito, ¿eh? Vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Tiene cojones a sacrificarme el caballo ahí. Y luego tengo un problemilla. Porque me entra aquí con el alfil. Pero pierde una pieza. No lo hace. Esta es buena jugada en la que ha hecho el azul. Es buena jugada porque... Yo voy a mover aquí. A ver, le toca al verde. Voy a mover aquí que no avance más. Me hubiera gustado apoyar ese peón también con este. Para eso tenía que haber... Pero... Qué cabreo tengo que haber movido. La torre. Para eso tenía que haber movido este. Pero es que todo no se puede hacer. Todo no se puede hacer. Voy a mover este aquí. Y voy a mover este rey aquí, ¿eh? Voy a mover este rey aquí. A ver si me dejan. Porque es que todo no se puede hacer. Ya digo yo que me gustaría mover dos piezas o más a la vez. Ahí está. ¿Dónde viene el aquí? Campeón. Aquí. Aquí. Le atacan al verde. Voy a mover mi rey aquí para proteger ese peón en caso de que sea necesario. Porque ese peón es muy importante. Si me cae, si me capturan aquí. Este quiere llevar pieza a capturarme este peón. Ya le veo el plan alfil-caballo. Igual quiere llevar otro caballo. Quiere atacarme aquí. Bueno, pues cambian este alfil muy interesante. Porque a mí me favorece ese alfil. No me gusta nada ahí en la posición. Y... ¿Y qué voy a hacer yo? Bueno... De momento voy a sacar este alfil, ¿no? Igual aquí... Estoy consumiendo tiempo ya. O aquí. Igual aquí mirando al rey, ¿no? Y protegiendo mi enroque. Igual ahí está bien. Ahora es cuando me pegan el zarca. Y tengo para comerme esa dama. Pero, Juanjo, ¿qué estás pensando? ¿Me puedo comer una dama de nueve puntos y no te la comes, tío? ¿Con el cabreo? ¿Cuándo ha movido esa dama ahí? Ah, cuando ha movido el peón. Por eso no lo he visto. Buah. El amarillo come aquí. Supongo que va a quitar la dama. A ver si no es que me la zampo. Ellos son nueve puntitos. Llevo cero. Bueno, no lo ha visto. No lo ha visto. El verde no ha visto que me como esta dama. Y es que me la zampo, ¿eh? Pero, ¿cómo no he visto eso? Y ahora el verde no se puede comer el caballo, que es lo más bueno. Son tres puntos que va a perder. Me ataca el caballo. Para luego atacarme el peón. No está mal la idea. No está mal la idea. No está mal la idea de querer cambiarme. Puede saltar aquí. Cambiarme el caballo. Yo lo voy a apoyar. Sí, lo voy a apoyar. Porque si le como, me va a abrir aquí. Tiene un follón de peones centrales ahí. Realmente no es lo que me interesa a mí. No están jugando bien esta gente, ¿eh? Me come con este alfil. La torre. Yo no me hubiera deshecho de ese alfil. Es que a mí los alfiles me gustan mucho. Aquí, los alfiles... Aquí ha comido un caballo. Yo podría darle un hack a rey. Pero claro, tengo como en este alfil. Todo no se puede hacer. Claro, el amarillo ha elegido mal momento para capturar ahí. Este caballo lo tengo ahí en el airecito también. Cuidado. Cuidado que me amenaza un mate aquí. Un mate muy peligroso. Un mate muy peligroso. El azul. Puedo venir con el caballo aquí y defenderlo aquí, el alfil. Y luego su dama es la que tiene un problema. Estaba desconectado yo. Estaba desconectado. Voy a hacer ese movimiento. Precipitado porque ahora me come este peón. Y yo voy a venir aquí. Estaba desconectado. O no. Ahí me ponía de rey, dama, youtube, desconecté. Eso es que estaba desconectado. Me ha pasado el tiempo ahí y yo aquí. Tiene problema hoy el servidor, ¿eh? Tiene problema. Ya no voy a jugar ninguna más. Espero que esta... Me he dejado aquí este caballo, toda la frutica aquí también. ¿Qué ha pasado aquí? Que ha movido el peón. Ha movido, claro. Aprovechando la circunstancia esta que os digo. De jaque mate aquí. Madre mía. ¿Cómo me meto en líos? ¿Cómo me meto en líos? Y ahora este alfil no me va a capturar el caballo. Por ahí me voy a escapar. ¿Cómo me he metido en líos? Aquí entre los desconexiones, el cabreo y todo. Este que corona. ¿Cómo me puedo meter en estos jaleos? Y ahora si avanzo le amenazo a la dama, de nueve puntos, no estaría mal comérmela. Voy a avanzar a ver cómo me sale la jugada. Le amenazo a la dama. No me puede comer porque está el caballo protegiendo el alfil y el rey. Tiene que retirar y luego puedo coronar en dama. No puedo capturar este, no porque me come. Pero sí puedo coronar. Se lo está pensando en el azul. ¿Qué hace? Igual me sacrifica aquí la dama esta de un punto también. Se está quedando sin tiempo, ojito. Pone su dama aquí. Esta puede que sea buena jugada amenazando mate. No es mala jugada. Tengo que hacer esta, amenazarle la dama. Esta está bien, ¿eh? Si le como, me come y me amenaza a un mate. No, pero no puede. Pero pierdo el alfil. Pero sigo amenazando la dama. No puede dar mate luego, ¿no? No. Yo le amenazo, amenazo con corona. Pierdo el alfil, pero corona. No tiene que quitar la dama. Bueno, pues corono. Ya me va bien también. Aquí. Cuida. No, no, no me da mate. Veo ya fantasmas por todos lados. Veo fantasmas. Me puedo comer ese peón y coronar, ¿eh? ¿Cómo mejor? Porque no se haga tan fuerte. Ahí le toca el verde. A ver si no me fastidia. Vale, mejor esta, ¿no? ¿Y la amenazo el caballo? No, el caballo no. Mejor esta. ¿Tiene desviación de caballo? No. Me amenazo a la dama. Me voy a tener que venir aquí para neutralizar un poquito el ataque. Este me está. Vaya. Como me aprieta el azul. Tengo un hack aquí, pero es que de momento tengo un lío aquí con el azul que no me puedo permitir darle el hack a este. Pero ni un pelo, ¿eh? Y además las casillas negras las tengo súper débiles. Voy a traer la dama aquí a proteger mis casillas negras. Porque es que si no el azul me fríe en la gran diagonal esta. ¿Qué va mi enroque? ¿Qué va mi enroque? Madre mía. Tengo que venir aquí. Aquí está protegida por mi caballo que no me deje nada. Y le amenazo su dama. Porque es que esta diagonal... Es que estoy dispuesto hasta entregarla al fil. O que esta dama se vaya de la gran diagonal. Me ha comido el peón, ¿no? Sí. De hecho le puedo comer dos piezas aquí ahora. Por la dama de un punto. Yo creo que lo voy a hacer. Son ocho puntos por un punto. Es que tengo que quitarme ese alfil de encima. Ahora es mi oportunidad. Es que ese alfil... Yo sin... El alfil de casillas negras aquí estoy vendido. Con la dama y el alfil. O sea que le voy a cambiar dos piezas. ¿Se queda sin tiempo el verde? ¿O me he desconectado yo? No me he desconectado. No. Pues... Cuidado que el rey se lo come a él, ¿eh? Si hago esto. Pero si me voy con la dama de aquí. Me entra aquí otra vez. Le... Pero el amarillo se va a hacer los puntos. Joder, qué difícil. Me como esta. Me como esta. El amarillo va a ir a por el rey. Tampoco tiene fácil ida. Y yo mi dama aquí llega pronto. Aunque me va a hacer polvo esta dama mientras voy a por el rey. Pero el tiempo... El tiempo me he desconectado otra vez. No... No fastidies. Me lo voy a comer rápido porque... Porque es que estoy desconectándome. Estoy desconectándome todo el rato. Ahora no. Cuidado que viene por aquí. Me ataca la dama. Yo voy a seguir haciendo puntos. Tengo 24. Antes de que... Voy a venir aquí. Quizá esta más fina, ¿no? Ahí. Aquí está. ¿Me come esa? No lo entiendo. Ah, para llegar al rey antes. Para llegar... Ahora sí que lo entiendo. Si quito mi caballo... Él llega aquí con la dama. Y luego me come mi dama. Por lo tanto, me voy a comer el rey. Me es igual. No me como ese caballo. Aunque me lo puedo comer aquí. Y luego llego antes que él, ¿no? Me puedo comer el caballo con la dama. Luego aquí él. No, me voy a comer el rey. Me aseguro los puntos, ¿eh? Me puedo comer el caballo. Pero luego entra aquí con la dama él. Y si yo retrocedo... O más bien aquí a esta de gana. Si yo retrocedo... O no puedo entrar. Buah. El amarillo se queda sin puntos también. Se queda sin tiempo. He sido yo. ¿Quién está desconectado aquí? Ya no juego más hoy. He sido yo. Soy yo. Porque le queda un segundo, tío. No jodas. Si esta partida la tenía ganada también. Voy a refrescar. Voy a refrescar. Hostia, he sido yo, tío. ¿Qué ha pasado? El servidor está fatal. Buah. Mierda. Mierda. Lo habéis visto, ¿no? Dios. Qué asco. Increíble. Este ha ganado con 73 puntos sin hacer nada. Me podía haber comido. Me he reconectado justo y no me ha dado tiempo a comerme el rey de lo nervioso que estoy. Bueno, por lo menos he hecho el vídeo y creo que hasta con mis mosquitos os habrá gustado. Joder. Pues nada, hasta el próximo.